Hola que tal gente, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video en clayarts El día de hoy voy a hacer a poco, quédate para ver el resultado Y bueno gente, lo primero que vamos a ocupar va a ser la imagen con la que nos vamos a guiar Vamos a ocupar también plastilina amarilla Vamos a ocupar también la plastilina negra Aquí tengo dos bolitas porque vamos a ocupar bastantita Blanca, roja, verde y pues bueno aquí tengo más amarilla Pero bueno, vamos a empezar Vamos a comenzar dándole forma a la cabeza de un cráneo Más o menos así Y bueno aquí ya tengo pues más o menos lo que es la cabeza Es bastante sencillo, solo es poner pues un bultito en la parte de la barbilla Y bueno aquí ya vamos a tomar la parte de los dientes Aquí me falta aplastarla un poquito Vamos a tomar la plastilina blanca para hacer lo que son los dientes Aquí como ven ya tengo el fondo de los dientes y ahora hay que hacer las líneas Vamos a tomar lo que es la plastilina negra para hacer el nariz y el fondo de los ojos Ok, en esta parte vamos a pegar las bolitas de color verde y del rojo alrededor de los ojos Y así seguimos hasta terminar con el ojo y después proseguir con el siguiente ojo Se me olvidó decir que tenemos que sobreponer otra capa del ojo negro para que se vean bien las flores Porque si no, si se ven completas no se ve bien Entonces hay que hacer eso para que se vean a la mitad Después de ello vamos a tomar lo que es la plastilina negra Perdón, la blanca Listo, una vez que tengamos la plastilina blanca vamos a poner la pupila Y vamos a aplastarla hasta que quede forma ovalada No circular, tiene que ser forma ovalada para que se vea como poco Cuando ya tengamos listos las pupilas vamos a tener que hacer Unas pequeñas bolitas color rojo para formar el corazón que tiene entre las cejas Listo, ya más o menos ahí me quedó el corazón Ahora vamos a partir una cierta parte del cráneo de poco Para formar o bueno para poner el sombrero para que se vea bien Ok, vamos a hacer esta pequeña montañita arriba de la cabeza Para que de el aspecto de que la cabeza de poco está dentro Y después de ello vamos a hacer una tira con la misma plastilina negra Para formar alrededor del sombrero Nos tendría que quedar más o menos así Una vez ya colocada la línea negra del sombrero Vamos a hacer una pequeña pequeña línea amarilla Y esta vamos a colocarla alrededor del sombrero Una vez ya colocada vamos a hacer pequeñas, muy pequeñas líneas Alrededor de la línea amarilla que ya pusimos Más o menos así tendría que estarnos quedando Y ahora vamos a tomar bolitas muy muy pequeñas Y vamos a ponerlas del lado izquierdo de las líneas Para formar este tipo de notas musicales que tiene el sombrero Una vez ya terminadas las notitas musicales que tiene alrededor del sombrero Vamos a tomar la bolita blanca y vamos a hacer pues lo que viene siendo el torso Yo sé que el torso no es blanco Pero el fondo del torso o la camisa que trae abajo si es blanca Así que hay que hacerla Ahora tendríamos que hacer ambos cuellos Ambos cuellos me refiero al de la camisa y al de poco Vamos a tomar bolitas rojas para hacer lo que es el moño Y las vamos a ir colocando en la parte superior de la camisa Ahora vamos a tomar una bolita de plastilina negra y la vamos a aplastar Ya aplastada vamos a cortar los pedazos sobrantes Y ahora si vamos a envolver el torso de esta manera Nos tendría que quedar así Vamos a repetir casi el mismo paso pero ahora vamos a hacerlo con las piernas Y no vamos a aplicar tanta fuerza Ahora con una tira de plastilina vamos a moldear los pies Enseguida tomaremos bastantito plastilina roja para hacer la guitarra En la punta de la guitarra poco tiene una pequeña calavera Así que hay que empezar a hacerla Cortaremos pequeños pedazos verdes y los colocaremos en forma de tacha Ahora aquí haremos los pequeños ojos de la calavera Nos tendría que quedar algo similar a esto Ahora vamos a continuar de esta manera con los brazos Tendríamos que colocarlo y hacer exactamente lo mismo con el otro brazo Debido al peso de la plastilina la cabeza de coco era muy pesada Por eso me apoyé con unos alambres De igual manera podrías usar palillos Y bueno gente hasta aquí el resultado Espero les haya gustado mucho Tanto como a mi después de al menos una media hora o 40 minutos de estar haciendo poco Ya lo terminé y la verdad es que me gustó mucho Recuerda dar like, compartir, suscribirte y apoyarme Siguiendome en mi red social de Instagram Y bueno espero les haya gustado y hasta el próximo video